Hubo un tiempo en que los abriles, por esta parte del mundo, eran bastante frescos, en los cuales a la mañana era necesario echar mano a algún abrigo. Hubo un tiempo en que con sólo alejarse de las ciudades o de los centros urbanos, los anocheceres se poblaban de bichitos de luz, como le decíamos a las luciérnagas. Hubo un tiempo en que cualquier jardín de los barrios de casas bajas se posaban cientos de mariposas de todo tipo y color. También hubo un tiempo en que esos jardines, esos parques, esos campos, eran frecuentados por miles de abejas que cumplían su noble tarea de polinizar las flores, permitir la expansión de la vida y, por si fuera poco, fabricar ese manjar llamado miel. Hoy, cuando tenemos abriles calurosos, noches sin luciérnagas, pocas mariposas, también comenzamos a extrañar a las abejas y nos enteramos de que científicos polacos están perfeccionando abejas robóticas para suplantar las auténticas. No es ciencia ficción, no es un capítulo más de Black Mirror, es la dura realidad de lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. El planeta pierde día a día diversidad en su flora y fauna. Día a día se extinguen especies que ni siquiera el ser humano llegó a conocer o estudiar. Si se cortan estos vectores, que son los enlaces naturales del ciclo de la vida, lo único que nos aguarda es que las diferentes manifestaciones vitales sobre la Tierra, el domingo es el día de la Tierra, vayan poco a poco cayendo como las fichas de un dominó. Antes de ayer, diría algún escritor y filósofo, fue un rinoceronte blanco, pero no me importó. Ayer un jaguar o una tortuga, pero no me afectó. Hace un rato tal vez una hierba medicinal, pero no presté atención. Si no paramos esto de una vez por todas, usted y yo sabemos cómo terminará la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!